Profe, bien guardadito se lo tenía en lo de Dorni Romero, ¿no? La hinchada del Club Millonario seguramente está contenta ante esta información. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicole? Buenas noches. Ernesto, un gusto estar con ustedes. En realidad fue una solicitud que venía desde el año pasado que hagamos todos los esfuerzos por retener a Dorni, que no se pudo en un momento, pero hoy, en este momento, podemos decir, me ha tocado hablar con el presidente hace una media hora aproximadamente o más, donde me comunicaba justamente que Dorni va a jugar la primera fase de la Copa Libertadores con nosotros. Y bueno, estamos muy contentos y a la vez apresurados con él porque llegue a La Paz, porque esté allá. Tiene un físico privilegiado, pero queremos que se readapten rápidamente a lo que es La Paz, el Alto. Así que estamos muy contentos, estamos muy contentos también con la producción del equipo acá, en Perú. Así que, bueno, listos o totalmente predispuestos con toda la intención de seguir dando buenas señales y llegar bien al primer partido primordialmente. Eagle Sports.